Pero de que sí necesitamos seguir teniendo las medidas sanitarias que debemos de tener, o sea, me refiero a la mascarilla, el distanciamiento que debemos de tener, el lavado de manos, el aseo, que lo hemos relegado un poquito, porque nos hemos relajado ante esta situación. Si ustedes observan, el año pasado no tuvimos tantos casos de imprensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos el cubrebocas y le teníamos un pánico tremendo al COVID. Entonces, aquí la situación es que hay que seguirnos cuidando, y más si vamos a lugares cerrados hay que tener el cubrebocas. Yo me ha tocado ver gente que se está peleando las entradas, tanto de hospitales como de lugares de conveniencia, tiendas de conveniencia, que no quieren usar el cubrebocas, porque por ley ya es opcional. Sí, yo voy de acuerdo, pues si vas a un lugar cerrado, ponte el cubrebocas.